Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis Ramírez y Daniel Castaneda. ¿Ya listos? Buenas noches. Pues sí, ya listo. Bueno, vaya que bueno. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente con la energía eléctrica o con el acceso a internet, ya que por esta zona está lloviendo en este momento. Hace unos 15 minutos tuvimos un pequeño corte de energía. Así es que esperemos que no vuelva a pasar, ¿verdad? Para que podamos desarrollar la clase normal, ¿verdad? Pero de una vez se los comento, ¿verdad? Y quizás por eso pocos se han conectado, porque quizás también, ¿verdad? Se encuentran en esa situación, ya que está lloviendo bastante fuerte, pues y a veces pues así se va la luz, ¿verdad? Pero esperemos que no suceda de nuevo este problema, ¿verdad? Ya que ni siquiera estamos en la época de invierno, pero las lluvias se han adelantado un poco y pues en esta hora de clase, ¿verdad? Tenemos esa situación. Pero esperemos, ¿verdad? Que podamos desarrollar la clase normal. No sé quiénes hicieron ya el examen final. Por lo menos los que están conectados, por favor me confirman si ya hicieron el examen. O si lo van a hacer hasta el día de ahora, ¿verdad? Que en la clase lo vamos a desarrollar. Voy a esperar quizás unos, quizás a las ocho cuartos voy a hacer una pausa. Bueno, Luis dice ya lo resolvió. Luis Ramírez dice que ya lo hizo, ¿verdad? No sé quién más. Vamos a ver. Solo Luis ha contestado que ya lo realizó. Los demás, ¿cómo están? Aún no lo han hecho. Lo van a hacer el día de ahora. Les pregunto, ¿verdad? Para hacer el tiempo para resolver eso. Porque recuerden, pues, que es necesario, ¿verdad? Que ahora quede resuelto. De hecho, pues, un día antes de terminar la clase es obligación que ya esté eso resuelto. Ya que ellos, pues, ya el día de mañana, bueno, no sé si a los que ya hicieron el examen final, si Luis nos ayuda ahí y nos comenta si ya la plataforma le tiró su diploma. Porque como él ya hizo el examen final, ya digamos que él ya terminó el curso, ¿verdad? Entonces, no sé si ya a estas alturas ya les aparece a él o a los demás también lo que es el diploma, ¿verdad? En digital que algunos participantes, pues, en grupos anteriores me han comentado que se los muestra ahí ya la plataforma. Aún no, no aparece. No le aparece. Muy bien. Esperemos tal vez ya el día de mañana, ¿verdad? Que terminamos el curso. Nos comparte por ahí si ya le aparece, ¿verdad? ¿Cómo van con el examen? Recuerden que el día de mañana, ¿verdad? Terminamos ya el curso. Y en la información que enviaron ahí al grupo, ¿verdad? Pues, comentaban que mañana a medianoche se cierra la plataforma, ¿verdad? Por lo tanto, hasta ahí cuenta ya las notas que usted ha resuelto de las cuatro secciones. Por eso es que tiene que quedar ya terminado, ¿verdad? Más por esta situación de la lluvia, pues, no sabemos si mañana. No estoy diciendo que no pueda que no haya clases, sino que simplemente, ¿verdad? Ya no tenemos acceso a lujo, a internet, pues, entonces tendríamos que posponer la clase, ¿verdad? Y, pues, por ende, ¿verdad? También ustedes no saben si en su lugar, pues, va a haber lujo o el acceso a internet. Y luego se cierra la plataforma a medianoche, ¿verdad? Es mejor, pues, ir adelante, ¿verdad? Tomar en cuenta todas esas situaciones. Ya ellos nos informaron que a la medianoche se va a cerrar el acceso a la plataforma. Para ustedes como participantes del curso, pues, por lo tanto, es necesario, ¿verdad? Resolverlo este día. Entonces, ya veo que hay varios conectados, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar con eso. Y los que se conecten después, pues, que en su momento lo resuelvan, ¿verdad? Voy a iniciar, entonces, con el examen final. Porque a veces nos alargamos un poquito con el tema, ¿verdad? Y, pues, ya ahí vemos que ya son las nueve y ya estamos en los últimos minutos. Entonces, para tener el tiempo suficiente ahorita que vamos comenzando la clase, pues, mejor lo resolvemos ahorita, ¿verdad? Y así ya no tenemos prisa al final. Son 15 preguntas. Los que aún no lo han resuelto, pues, tomen nota, ¿verdad? Para que lo puedan hacer y enviarlo para que ya esta nota les quede completa. Aunque nos falta un laboratorio que lo vamos a hacer el día de mañana y si no nos queda tiempo el día de ahora, pues, ahora lo vamos a realizar también para terminar ya con los laboratorios. Y mañana solo vemos el tema de personalizar los gráficos dinámicos. El tema de los gráficos dinámicos está en dos días, ¿verdad? Al igual que las tablas dinámicas, lo iniciamos ahora y mañana vemos otras opciones de gráficos dinámicos. Y también tenemos el tiempo, ¿verdad? Para hacer ese último laboratorio de la sección 4. Entonces, comenzamos con el examen final. Dice que este examen, ¿verdad? Vale el 40% de la nota de este curso o de esta sección. Así es que vamos a iniciarla. Número 1 dice, se usa para restringir el tipo de datos o valores que los usuarios escriben en una celda. Para restringir los tipos de datos, ¿verdad? Las funciones que vamos a introducir en la celda, se recuerdan que estuvimos utilizando lo que es la herramienta de validación de datos. Pestaña en la que se encuentra el ícono de validación de datos, ¿verdad? Eso lo estuvimos trabajando desde la pestaña datos. Las funciones condicionales. Esto fue de la primera semana, ¿verdad? Las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Esto es verdadero. La número 4 dice que es la función que se usa para sumar los valores intervalos de un rango que cumplan con los criterios que se especifican, ¿verdad? La número 5 dice que es la función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen con un criterio. Es la función contar punto, sí, ¿verdad? La función de la categoría de funciones estadísticas y también es de las funciones condicionales que cumplen con una condición. Dice, aquí vamos a la validación de datos, mensaje de validación de datos que impide que los usuarios escriban datos no válidos en una celda. Se recuerda, ¿verdad?, de los tres tipos de mensaje que vimos, el mensaje de información y el mensaje de advertencia, que son mensajes que no impiden que los usuarios dejen los datos en las celdas que no coinciden, ¿verdad?, con los criterios, con la validación que se ha establecido. El único mensaje que impide, ¿verdad?, que estos datos queden establecidos es el mensaje de detención. La número 7 dice, la herramienta de consolidar datos únicamente dispone de la función suma. Esto es falso, ¿verdad?, ya que vimos que esta herramienta, pues, dispone de varias funciones, ¿verdad?, suma es como la que más se utiliza, pero dispone de otras como función promedio, como función recuento, ¿verdad?, por ahí vimos varias de ellas. Número 8 dice, con la herramienta consolidar datos, no puede extraer datos de otros libros de Excel. Esto es también falso, ya que hicimos el ejercicio, ¿verdad?, donde consolidamos datos de otras hojas de cálculo siempre y cuando estos libros se tengan abiertos y tengan la misma estructura. La número 9 dice, es una de las opciones para proteger los libros de Excel en la que se indica que el documento está terminado. Cuando vimos las opciones de seguridad en los documentos, ¿verdad?, vimos este tipo de opción en la cual se marcan los documentos como finales. Todas estas son parte de la protección de los documentos, la contraseña de apertura, la contraseña de escritura, marcar como final y, pues, solo contraseña, ¿verdad? Pero la opción dice, para proteger los libros de Excel en la que se le indica a los usuarios que el documento está terminado, es activar la opción de marcar como final. Aunque no establece mayor protección de seguridad, porque basta con que los usuarios, pues, le hagan clic en esa opción y ya le quitan, ¿verdad?, que está marcado como final. Y, por ende, ya pueden comenzar a editarlo. La número 10 dice, es la ruta o procedimiento que debemos de seguir para configurar una de las opciones de proteger el libro. Las opciones de proteger, ¿verdad?, de seguridad, dijimos que están en la pestaña archivo, información y proteger libro, ¿verdad? Esta dice pestaña inicio, pestaña datos, esta dice archivo, guarda, proteger el archivo, no, es la número 1, ¿verdad? Pestaña donde se encuentra la opción para crear una tabla dinámica. Aquí ya venimos con los temas que acabamos de estar realizando, ¿verdad? Insertar, gracias, Ángela. La pestaña insertar, ¿verdad?, que acabamos de estar trabajando y que vamos a trabajar ahora inclusive con los gráficos dinámicos. Dice que una tabla, ¿verdad?, es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Por lo tanto, esto es verdadero porque por eso son dinámicas por todos los movimientos y cambios que podemos ir realizando en ellas. La número 13 dice, una tabla dinámica únicamente puede colocarse en la hoja de cálculo donde se encuentra la base de datos. Esto es totalmente falso, ¿verdad?, porque hicimos los dos procedimientos. De hecho, la mayoría de tablas dinámicas que les mostré, ¿verdad?, en los dos días van en hojas de cálculo diferentes. Hasta el día de ayer que les mostré cómo se colocar, ¿verdad?, las tablas dinámicas dentro de la misma hoja donde se encuentra la base de datos. Y aún tengo ese ejercicio, por aquí lo tengo abierto y hoy les voy a mostrar cómo cuando tenemos una tabla dinámica ya en una hoja de cálculo, pues lo podemos mover a una nueva hoja, ¿verdad?, como para los ejemplos que vamos a hacer ahora de los gráficos dinámicos, pues ya mucha información, ¿verdad?, la base de datos, la tabla y el gráfico, pues ya no, ¿verdad? Mejor tener la base de datos en una hoja aparte y en otra, pues tener la tabla y los gráficos. Número 14 dice que es una representación gráfica que está basado en los datos de una tabla dinámica y se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Estas representaciones gráficas son los gráficos dinámicos, que es lo que vamos a ver durante este día y el día de mañana. Terminamos ya con la número 15 que dice, al igual que las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Esto es verdadero, ya que al trabajar las tablas, los gráficos dinámicos, nos aparece el mismo panel de las tablas dinámicas, solo que en la parte de arriba, ¿verdad?, dice campos de gráfico dinámico, ya que son similares, ¿verdad?, la tabla, el gráfico dinámico está creado de una tabla dinámica, pues entonces tienen la misma estructura en cuanto a lo que es agregar o quitar campos. Entonces, aquí está ya, ¿verdad?, resuelto el examen. Espero que los que no lo han hecho, pues lo hagan esta misma noche, ¿verdad?, ya no dejen esto para mañana. Y los que aún no se han conectado, porque a lo mejor tienen problemas de llegar a casa, ¿verdad?, ya que cuando llueve, pues hay mucho tráfico, a lo mejor por problemas de acceso a internet o de conexión, pues la luz, ¿verdad?, como les comento, por lo menos aquí se fue un cuarto a las ocho, así es que los demás puedan ver posteriormente el video. Recuerden que todo esto queda grabado, ¿verdad? Igual voy a activar el botón de mostrar respuestas para que vean que todo lo hemos resuelto de manera correcta, ¿verdad? Entonces, ahí toman nota y pues ustedes activan el botón de enviar. Y con eso hemos terminado lo que son por lo menos este examen, ¿verdad?, que tiene, por aquí vimos al inicio que decía el 40%. No sé, sinceramente, si es el 40% del curso o el 40% de la cuarta sección, pero esto lo podemos ver aquí en la pestaña Progreso donde les he ido mencionando, ¿verdad?, a lo largo de estas cuatro semanas, de estos 16 días de clase que incluye este curso de Excel Intermedio que ustedes fueran a ver aquí en Progreso, lo que es su nota, ¿verdad? Este es un gráfico de columnas y a estas alturas pues ya tiene que estar aquí la primera semana, la segunda y la tercera semana, la cuarta semana porque aún no falta uno, el examen de medio curso y aquí está el examen final. Y de hecho, aquí está el porcentaje al cual equivale, ¿verdad?, a cada uno de esos laboratorios. Miren, puntuación, examen final, ¿verdad? Entonces, ahí pues ustedes, ¿verdad?, vayan a ver su pestaña en su acceso a la plataforma de estudio para que vean ya cómo tienen todo esto completado. Algunas columnas se levantan, ¿verdad?, con color rojo y otras con color gris. Por ahí más o menos por algunos participantes que me han mandado en algunas ocasiones la información, ¿verdad? Y pues dónde les aparece su diploma, si no les puedo decir porque no sé, ¿verdad?, de esa información. Solo que algunos participantes de grupos anteriores me han comentado, no sé si el último día o un día antes, que ellos ya tienen acceso ahí a su diploma, que ya les aparece, ¿verdad?, y es un diploma digital, ¿verdad? Nada más les comento eso para que ustedes estén pendientes ahí de dónde les va a aparecer. Entonces, iniciamos con el tema de este día, que son, ¿verdad?, los gráficos dinámicos. En la presentación que estuve trabajando, las tablas dinámicas, por aquí tengo la información, aquí está. Veamos, dice que un gráfico... Gráfico... Gráfico dinámico, dice. Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Esta información, ¿verdad?, relacionada siempre con la tabla dinámica. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. ¿Cómo crear un gráfico dinámico? Dice que para crear un gráfico dinámico debe hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica, o sea que la tenemos que tener activa y posteriormente hacer clic sobre el comando de gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la ficha opciones. Aquí lo tenemos, ¿verdad?, en las herramientas de tabla dinámica, pues vamos a encontrar el ícono de gráfico dinámico. En el cuadro insertar dice gráfico de donde podrás seleccionar el tipo. Aquí vamos a seleccionar. Esta es una de las imágenes de las versiones antiguas, ¿verdad?, o ya no se muestran con este tipo de cuadro de diálogo, pero son similares. Y así es como nos va a aparecer, ¿verdad? Vamos a tener la tabla dinámica y posteriormente pues tenemos que mover, ¿verdad?, el gráfico dinámico y ir realizando lo que son todos los filtros que queremos ir aplicando. Vamos a ver la información de la plataforma. Dice que el objetivo es los participantes, dice, lograrán crear gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica. Personalizarlo, dice, usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y analizar. Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Aquí están los pasos, ¿verdad?, de cómo crear. Aquí también está. Dice, se mostrará en el cuadro de diálogo insertar gráfico de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar. Algunos ejemplos son gráfico de columna, gráfico de línea, circular, de barra, de áreas, de dispersión, cotizaciones, superficies, anillos, burbuja y radial. Hay más que van a ver ustedes, más tipos de gráficos que van a ver que están, ¿verdad?, en el cuadro de diálogo de los tipos de gráficos, pero no todos se pueden crear con tablas dinámicas. Se pueden crear con bases de datos, ¿verdad?, normales, que solo son bases de datos, que solo son tablas, pero con los gráficos, con las tablas dinámicas, no se pueden crear todos los tipos de gráficos que incluye Excel. Son como cuatro o cinco los tipos de gráficos que no se pueden crear. Dice, el gráfico dinámico se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. De igual manera, puede filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Aquí podemos ver los campos que nos muestran ese ícono, ¿verdad?, que parece la forma de un embudo, pues esos son los campos a los cuales les podemos aplicar filtro. Vamos a ver entonces el video y posteriormente pues comenzamos a trabajar. Creo que al descargar esta plantilla es la misma base de datos, ¿verdad?, donde se crearon lo que son las tablas dinámicas. El gráfico elaborado. Dentro del gráfico. Creo que voy a tener aquí un poquito de problema para que inicie, vamos a ver. Voy a actualizar la página porque está a medias, ¿verdad? Y así pues va a costar que lo reproduzca, pero una vez se actualiza la página ahí creo que ya. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Para crear un gráfico dinámico, primero tenemos elaborada la tabla dinámica. En este libro de ejercicios encontrarás cuatro tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos. También encontrarás la hoja de actividades sobre las cuales han sido elaboradas las diferentes tablas. Vamos a iniciar con la primera tabla. En ella nos muestra los campos de administración, departamento y los códigos. Estos datos recuerda que los puedes cambiar. Nos vamos a la pestaña insertar y hacemos doble clic al ícono de gráficos dinámicos. Aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear. Como por ejemplo, los gráficos radiales, los de superficie, los circulares, las columnas, de barras, de áreas, etc. En este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas. Cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos. Como por ejemplo, las columnas apiladas, 100% apiladas, los 3D, entre otros. Una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar, lo seleccionas y haces clic en el botón aceptar. Y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica. En este caso son los departamentos, administración, comercial y marketing. La cuenta de código. Esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos. Y el total general es de 150 personas. Cuánto tiene cada departamento es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico. Una vez elaborado el gráfico, podrás ver en tu pantalla que se muestran las pestañas análisis de gráfico dinámico, diseño, donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos, las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores, y la pestaña formato, en las cuales también podrás personalizar su apariencia. Estas tres pestañas únicamente las mostrará la ventana de Excel cuando selecciones el gráfico dinámico. Muy bien, vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico basado en la tabla número 2. De nuevo nos vamos a la pestaña Insertar. Doble clic sobre el gráfico. Y ahora voy a elaborar uno de líneas. Tenemos los diferentes subtipos de gráficos. Voy a elegir el de líneas. Y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado. Dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica, como por ejemplo el departamento. Si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado, debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos. En este caso, vas a utilizar la herramienta de filtro. Recuerda que al seleccionar todo, quitas todas las casillas de verificación de ese campo. Y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar. En este caso, voy a dejar activos únicamente los campos de Administración y Comercial. Ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido, ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico. También tenemos las sucursales que podemos filtrar. En este caso, únicamente voy a ver la sucursal norte. En esos dos departamentos. La cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos, ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores. Y aquí podemos ver las sucursales norte, en Administración y en Comercial. Veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos. Si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico, debes de activar la opción Seleccionar Todo y luego Aceptar para poder ver todos los campos disponibles. Hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos, más no su apariencia. Ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica, también estos cambios van a surgir en el gráfico. Por ejemplo, vamos a quitar las sucursales. Se eliminaron también del gráfico. Vamos a agregar los cargos. Y ahora puedes ver cómo los muestra el gráfico dinámico. En la próxima clase continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos, cómo personalizar su apariencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahí tenemos entonces parte de la información para trabajar los gráficos dinámicos. Vamos a ver. Sí, esta es la base de datos, ¿verdad? Y pues yo ya tengo aquí las tablas dinámicas que elaboramos desde el día ayer, ¿verdad? Elaboramos una y ayer trabajamos ya algunas tablas dinámicas según los criterios que tenemos en la base de datos de la actividad 1, que creo que es la misma que ustedes van a descargar en la base de datos para los gráficos dinámicos. Lo primero que necesitamos, ¿verdad? Para crear un gráfico dinámico es tener nuestra tabla dinámica. Y aquí tenemos las pestañas activas. La pestaña analizar, ¿verdad? Tabla dinámica, mire. Y aquí le muestra lo que es el gráfico dinámico. Dice inserta un gráfico dinámico a partir de los datos de esta tabla dinámica. Le hacemos clic, ¿verdad? Ahora, esta pestaña, ¿verdad? No va a estar activa si yo estoy fuera de la tabla dinámica. Si yo estoy fuera de la tabla dinámica, no tengo acceso a la pestaña esa, por lo tanto, pues no tengo acceso al gráfico dinámico. Entonces, la otra forma de poder crearlo es utilizando la pestaña insertar. Ahora, si ustedes utilizan la pestaña insertar, aquí está el ícono gráfico de gráfico dinámico. Y si ustedes solo le hacen clic, le va a aparecer esta opción donde van a crear el gráfico, pero también se crea automáticamente la tabla dinámica de nuevo. A pesar de que ya está esta, aparece otra. Entonces, tenemos que utilizar, ¿verdad? Solo la opción que dice tabla dinámico. Fíjense que cuando yo únicamente lo he hecho así, ¿verdad? Solo me aparece el gráfico dinámico, pero si no estoy dentro de lo que es la tabla dinámica, pues entonces me aparecen los dos. Aquí dice tabla o rango, ¿verdad? Aquí tenemos que seleccionar la tabla dinámica. Y aquí dice en la hoja de cálculo, ¿verdad? Que lo vamos a colocar acá. Ya van a ver. Le damos clic en aceptar y aquí aparecen. Miren, aquí está la tabla, el gráfico y aquí está la tabla. Crea los dos, ¿verdad? Automáticamente. Pues entonces, este ícono, ¿verdad? No es como muy recomendado. Cuando le doy deshacer, vamos a ver ahora en donde tengo seleccionada la tabla. Veamos, únicamente le voy a hacer ahora sí. Solo en gráfico dinámico, ahí sí ya no nos va a crear lo que es la tabla, ¿verdad? Tenemos aquí el cuadro de diálogo de insertar gráficos. Y les mencioné que no todos los tipos de gráficos se pueden utilizar para crearlos, ¿verdad? Con tabla dinámica. Aquí en el que usted vaya seleccionando de toda esta lista o categoría, los que le vaya mostrando aquí, ¿verdad? Que tienen los subtipos de gráficos, pues esos son los que se pueden crear. ¿Cuáles son los que no se pueden crear? Pues son los últimos. Miren, este combinado dice, para crear un gráfico seleccione al menos dos series de datos. Bueno, este sí se puede crear, pero quizás hay que seleccionar datos. Este de cascada no se puede crear, dice este tipo de gráfico, porque una tabla dinámica contiene datos. Seleccione otro tipo de gráfico, ¿verdad? O copie los datos fuera de la tabla dinámica. Este de cajas y bigotes tampoco. El histograma tampoco se puede crear con gráfico, con tabla dinámica. Este de proyección solar y el de rectángulo. Entonces son dos, tres, cuatro, cinco, seis son los que no se pueden crear con tablas dinámicas. Desde aquí comienzan los que sí podemos crear, como lo es el radial, ¿verdad? En cualquiera de sus tres subtipos. Miren, no necesitamos crearlo para ver cómo va a ser, ¿verdad? Aquí tenemos como la vista previa, seleccionamos, ¿verdad? Los diferentes subtipos que él tiene y aquí pues los podemos ver. El de superficies también lo podemos... Este también se puede crear, pero hay que seleccionar dos series, ¿verdad? Y en este caso pues solo tengo seleccionada una serie porque esta tabla dinámica únicamente contiene la cantidad de personas por departamento. Este de cotizaciones... Vamos a ver el de áreas, esto sí. Voy a abrir otra tabla dinámica que contenga mucho más. Vamos a ver la tabla dinámica dos. Esta sí. Vamos a ver si aquí tenemos más opciones de gráficos. Ahora lo voy a abrir desde aquí, desde la pestaña de analizar tabla dinámica. Vamos a ver aquí. Aquí están. Hoy sí. Circular, ¿verdad? Tenemos el de columnas, el de líneas, el circular, el de barras, el de áreas, el de dispersión. Este dice... Este sí no se puede crear. Dice seleccione otro tipo de gráfico o cambie los datos. El de cotizaciones tampoco. El de superficies, sí. Igual que el radial, vamos a ver igual. Estos no, ¿verdad? Este sí. En el caso del combinado, sí lo podemos crear siempre y cuando tengamos varios campos en la tabla dinámica. ¿Verdad? Ese no lo pudimos crear. En cambio, en este sí. Este es combinado porque lleva una mezcla de líneas. Ustedes le pueden ver aquí las líneas. Y esta gráfica, pues, es el de columna, ¿verdad? Entonces, está combinado con columnas y líneas. Voy a crear este de columnas. Aquí tengo los diferentes... Cada gráfico tiene diferentes subtipos de gráficos, ¿verdad? Algunos contienen varios y otros, pues, contienen menos, ¿verdad? Este tiene dos, tres, cuatro, cinco, siete estilos. Columna agrupada 3D. Columna 3D apilada. Quiero ver, les quiero mostrar el circular. El gráfico circular, ¿verdad? Este tiene, veamos, tiene únicamente cinco subtipos de gráficos. Vamos a trabajar un poquito en este, que es como de los más que se utilizan, ¿verdad? Los más conocidos. Columna agrupada 3D. Una vez que ya lo tenemos, pues, entonces, le hacemos clic en aceptar. Y el gráfico, pues, nos aparece ahí, ¿verdad? Sobre lo que es la tabla dinámica. Pero como esto es un objeto, pues, entonces, basta con que hagamos un clic sobre él, ¿verdad? Y ya está seleccionado y lo comenzamos a mover. Dice, tenemos los campos que son la sucursal, ¿verdad? Ustedes se fijan, aquí está el panel. Pero no es el panel de la tabla dinámica, sino que es el panel del gráfico dinámico. Tenemos activa el campo de sucursal, el campo de departamento. Y tenemos la cuenta, ¿verdad? Que en este caso, pues, es de nombre donde está el recuento de las personas. ¿Qué podemos filtrar en este gráfico dinámico? Podemos filtrar lo que es las sucursales. Y podemos filtrar también el campo de lo que es el departamento. ¿Qué tipo de filtro podemos aplicar? Podemos utilizar buscando aquí en los filtros de etiqueta, en los filtros de valor, ¿verdad? Mayor que, mayor o igual que, menor que, entre no está o los 10 mejores. O podemos utilizar esta otra forma de filtrar que consiste en activar o desactivar las casillas de verificación. Vamos a, voy a comenzar a filtrar lo que es los departamentos, ¿verdad? Y queremos hacer un análisis solo del departamento de administración. El departamento de administración en cada una de las sucursales, porque tengo activas lo que son las sucursales. Tenemos dos, cuatro, seis sucursales. Por lo tanto, ¿verdad? Quedan las seis columnas que en este gráfico, pues, cada una de ellas representa una de estas sucursales. De acuerdo a el color. Eso es en cuanto a los filtros de los gráficos. Ahora, este filtro que le apliqué a esta tabla dinámica, si ustedes se fijan, también se ha aplicado a la tabla dinámica, ¿verdad? Y de la misma manera, si aplico, voy a quitar este filtro para quitar un filtro, ¿verdad? Le hacemos de nuevo clic a la flechita. ¿Cómo vamos a identificar qué campo está filtrado? Fácil, ¿verdad? Por esta figurita de nuevo de embudo. Ahí dice filtros manuales, filtros de departamento, ¿verdad? Diferente de la sucursal. Miren, en el campo de la sucursal solo vemos la flechita, pero no vemos el ícono del filtro. Entonces, así identificamos que ese campo sí está filtrado. Voy a quitar ese filtro. Aquí lo podemos quitar de estas dos maneras. Borrar el filtro del departamento y se va a borrar, ¿verdad? Y se van a abrir, en este caso, pues todas las, los departamentos que son administración comercial y marketing. Ahora veamos, voy a aplicar filtro, ¿verdad? A lo que es la tabla, etiqueta de columna. Dicen, miren, aquí está para filtrar lo que son las sucursales. Y aquí está para filtrar lo que son los departamentos. Voy a dejar activo ahora solo el departamento de comercial. Y ese filtro, de la misma manera, se aplicó al gráfico, ¿verdad? Si lo aplico en el gráfico, se aplica a la tabla. Y si lo aplico a la tabla, se aplica también al gráfico. ¿Puedo de cualquiera de los dos quitar el filtro? Sí. Lo puse a la tabla, lo voy a quitar en el gráfico. Y aquí está ya toda la tabla con todos los datos que debe demostrar. Eso es únicamente en cuanto a los filtros, ¿verdad? De la tabla y del gráfico dinámico. Vamos a ver ahora lo que son las pestañas que vamos a utilizar o las que contienen ícono, ¿verdad? Referente para trabajar con el gráfico dinámico. Primero tenemos el panel, ¿verdad? Lo voy a desactivar para que tengamos mucho más espacio. Y aquí vamos a ver las pestañas que nos activa el gráfico dinámico. Dice herramientas de gráfico dinámico. Y cuando le hacemos clic a la tabla, dice herramientas de tabla dinámica. Entonces herramientas del gráfico dinámico. Miren, se activan más pestañas. Con la tabla únicamente se activan dos. Con el gráfico se activan tres. Comencemos con las opciones de análisis de gráfico dinámico. ¿Se recuerdan la segmentación de datos? También la incluye, ¿verdad? Que es otra forma de filtrar. Inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. Agiliza y facilita el filtrado de las funciones. La misma información tiene, ¿verdad? Pero este es de el gráfico. Vamos a verlo, ¿verdad? Tiene el campo de código. Vamos a hacerlo por departamento y sucursal. El sueldo no está activo, ¿verdad? Dentro de estos datos. Por lo tanto, no me lo va sucursal, departamento y cargo. Vamos a ver. Se van a abrir. Se recuerdan los pequeños cuadritos, ¿verdad? Rectángulos con la información. Solo que ya con la tabla. No vamos a ver que se vaya aplicando a la tabla. Pero vamos a ver que se va a ir aplicando al gráfico. Una vez que haya elegido la segmentación, pues igual, aparecen los campos aquí para que lo pueda personalizar. Y los personalizamos pues de manera independiente, ¿verdad? Si les quiere aplicar un color diferente, pues así se van aplicando. Comencemos entonces con departamento. Queremos ver únicamente el departamento de marketing, miren, en la tabla, ¿verdad? Porque la he tapado con estos segmentación de datos, pero únicamente vamos a ver los cambios que se van realizando en cuanto al gráfico. Yo siento que esa es una manera de utilizar los filtros de manera más rápida porque ya los tenemos aquí a la mano, ¿verdad? Marketing, únicamente en la sucursal norte, sucursal oeste, sucursal sur. Ahí tenemos únicamente. Y ahora pues podemos, aquí tengo ya dos filtros aplicados. Voy a aplicar el tercer filtro que en este caso únicamente, pues, administración. Ahí están los datos, ¿verdad? Referente a estos tres, marketing, sucursal sur y el cargo. Administrativo, director, ejecutivo, vendedor y asistente. Cambiemos entonces ahora, ¿verdad? Aquí a norte. Cambiamos aquí a administración, ¿verdad? Quiero quitar un filtro para que me muestre los tres departamentos. Quiero quitar el filtro de las sucursales. Ahí están ya las tres sucursales activas. Y aquí pues únicamente nos quedamos con los cargos. Esta es la otra manera en que podemos utilizar. Quitamos también ese filtro, ¿verdad? Ya no vamos a utilizar la segmentación. Entonces la seleccionamos y con la tecla suprimir las quitamos de la pantalla. Ahí tenemos ya la tabla y el gráfico sin filtro. Vamos a ver entonces qué más opciones tenemos. Por lo menos aquí en análisis de gráfico dinámico, igual tenemos la, se recuerdan la escala de tiempo, ¿verdad? Que debe de ser con gráfico que incluyan fechas, actualizar, ¿verdad? Cambiar el origen de los datos, borrar. Y aquí tenemos para mover el gráfico, ¿verdad? El gráfico uno dice a una nueva hoja, pues entonces aquí tendríamos que seleccionar, ¿verdad? Para que nos lo mueva a una nueva hoja de cálculo en el caso que no lo queramos ya en esta hoja donde está la tabla dinámica. Esta es la manera correcta de moverlo, ¿verdad? Con estos no es de que vamos a hacer clic derecho y lo vamos a seleccionar, no. Estos se mueven con estos íconos. Tenemos para borrar campos, elementos, se recuerdan el campo calculado, ¿verdad? Que es la manera de aplicarle lo que es una fórmula, ¿verdad? A alguno de esos campos. Veamos entonces lo que contiene la siguiente pestaña del gráfico dinámico que es diseño. En diseño tenemos lo que es, este ícono es bien importante, miren, para cambiar la forma en cómo están los datos, para cambiar de filas a columnas o de columnas a filas. Entonces, dice, intercambia los datos del eje, los datos que se han colocado en el eje X se moverán al eje Y y viceversa. En este caso, ¿verdad? Las sucursales que son estas, ¿verdad? Estaban en esta parte de acá y los departamentos pues estaban en esta otra parte. Esto es lo que ha cambiado, miren. Las sucursales estaban aquí y de esta manera aquí están representados lo que son los departamentos, pero al utilizar ese cambio, ¿verdad? De filas a columnas, pues se cambian los datos, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en las que dependiendo la información del gráfico, pues puede ser útil, ¿verdad? Cambiarlos, en este caso, pues no le veo yo mayor cambio, ¿verdad? Solo que cambian de posición, pero dependiendo del tipo de gráfico, pues sí, principalmente el tipo de información que estamos utilizando para analizar y crear el gráfico, ahí sí pues le puede servir esta función de cambiarlo, ¿verdad? Una vez que ya ha creado el gráfico, a lo mejor puede ser de que no le funciona mucho por los tipos de datos que tiene y no necesita eliminarlo, sino que lo que puede hacer es cambiar el tipo de gráfico, ¿verdad? Nos abre de nuevo lo que es el cuadro de diálogo de tipos de gráficos y puede cambiar a otro, por ejemplo, a otro subtipo de gráfico o puede cambiar, ¿verdad? A otro tipo completamente diferente de gráfico, pues yo tenía el de columnas, pero ahora voy a cambiar al de barras en este, ¿verdad? A diferencia del de columnas que van de posición vertical, en estas barras pues van en horizontal. Vamos a ver. Barra 3D agrupada, que es el que voy a seleccionar y ahí se cambia, ¿verdad? No se altera ninguno de los datos que ya estaba utilizando. Ahora que ya cambié el tipo de gráfico, puedo de nuevo, ¿verdad? Utilizar el ícono para cambiar de fila a columna. Departamentos y sucursales, vamos a ver, sucursales y departamentos. Quizás me gusta más en esa posición como quedan. Aquí tenemos los estilos rápidos de diseño de gráfico que no son más, ¿verdad? Que estilos más que todo, perdón, que cambian su apariencia. Por ejemplo, este ya incluye, este es el estilo 6, este ya incluye el fondo negro y incluye las etiquetas en cada una de las barras. Este estilo 5 no realiza mayores cambios. Este sí, ¿verdad? Cada una de las barras pues no solo tienen orilla de color, no tienen fondo de color. Este otro ya incluye ese fondo. Y aquí tenemos estos diferentes estilos, ¿verdad? Que estos son para personalizar de manera rápida un gráfico, ¿verdad? En el caso pues que no tengamos mucho tiempo para personalizar ni el fondo, ni cada una de las columnas o de las barras. Pero sí lo queremos, ¿verdad? No dejar así solo blanco. Entonces, utilizamos uno de estos estilos rápidos. Ahora, además de estos estilos, estos como el nombre lo dice, son estilos de diseño, ¿verdad? Antes decían diseños rápidos, ahora solo dicen estilos de diseños. Si quiere usted ya personalizarlo, pues con mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces ya están aquí los cambiar los colores. Hay que ir seleccionando cada uno, cada una de las partes del gráfico que queremos cambiar, ¿verdad? Y venimos ya a aplicar estos cambios de colores. Este ícono de diseños rápidos, estos sí no son para cambiar en sí lo que es su apariencia, sino que son para configurar el tipo de gráfico de acuerdo a sus elementos, los elementos del gráfico. ¿Qué queremos que se muestre en el gráfico, verdad? Cada uno de estos nombres, estas barras, estas líneas, este título, cada uno de ellos. Entonces, nosotros podemos elegir si queremos que se muestren o que no se muestren a través de estos diseños rápidos. Cada gráfico tiene diferentes diseños rápidos de gráficos. Por ejemplo, este número uno, aquí le va a decir todo lo que le muestra. El diseño uno dice muestra los siguientes elementos de gráfico. Título del gráfico, la leyenda, el eje horizontal, el eje vertical y las líneas de cuadrícula principales. Veamos el diseño número dos. El diseño número dos muestra, este incluye, este no incluye las líneas que le muestra a este. Este, verdad, no muestra esas líneas. Si ustedes se fijan, en el caso de estos gráficos, yo siento de que esas líneas sirven para ser como más exactos hasta el número, para ver el número más exacto hasta donde llegan. Mira, 15, verdad, pasó un poquito de 15, pero no llega a 20. Ahora, si no tiene esas líneas, pues yo siento de que no se tiene un dato exacto, verdad, a dónde llega a 20, sino que en aquel es aproximado y en este es exacto. Este muestra las etiquetas de datos en el extremo exterior, la leyenda, verdad, que es la que está en el superior, dice el título del gráfico. Veamos otros diseños. El diseño tres muestra el título, la leyenda inferior, el eje horizontal, el eje vertical y las líneas de cuadrícula principales. Ahora, este, la leyenda, la tiene en la parte inferior. En este caso de este gráfico, la leyenda es el nombre a donde aparecen los departamentos. Este, si lo tiene la leyenda, este dice que la tiene en la parte superior y no la tiene superior. En la parte superior tiene el título, la leyenda, este la tiene a la derecha. Veamos este otro, dice la leyenda, hoy sí, este diseño lo tiene en la parte inferior. Las etiquetas de datos, verdad, que son esos números que representan cada una de esas barras, el eje horizontal y el eje vertical. Este tiene, este diseño siete tiene mucho más elementos. Vamos a ver. Tiene la leyenda a la derecha, esta es la leyenda, verdad, tiene el título del eje horizontal, el título del eje vertical, el eje horizontal, el eje vertical. Las líneas de cuadrícula y las líneas de cuadrículas secundarias. Este tiene dos tipos de líneas. Tenemos lo que es el diseño ocho y este tipo de gráfico, pues, tiene nueve diseños, verdad. Entonces, esos diseños nos permiten únicamente elegir cuáles son los elementos del gráfico que yo quiero que se muestren y la posición. Porque si ustedes se fijan, en algunos hay más o menos elementos, pero la posición de cada uno de ellos es lo que cuenta. Este diseño nueve no tiene doble línea como lo tenía el anterior, que dice líneas principales. Este diseño siete tiene dos tipos de líneas. En cambio, este, verdad, tiene lo normal que solo son un tipo de línea de cuadrícula. ¿Qué es lo que no tiene este diseño nueve? Si ustedes se fijan, es el título del gráfico, el cual, pues, por lo general se coloca en la parte de arriba. Y en este caso, el título de este gráfico, pues, tendría que ser lo que estamos mostrando en esta tabla dinámica, verdad. ¿Cuáles son los campos que hemos activado en esta tabla dinámica? Pues, eso tendríamos que mostrar aquí, donde se diga la suma, verdad, o los departamentos, cargos, etcétera. O sea, estos mismos elementos usted puede, a pesar de ya haber elegido un diseño de estos con estos diferentes elementos, a través de estos dos íconos que se muestran cuando seleccionamos el gráfico, cuando le hacemos clic afuera, no lo va a ver, verdad, porque no está seleccionado el gráfico, lo va a ver únicamente cuando tenga el gráfico seleccionado. Vamos a poder ver estos dos íconos que se muestran a la derecha del gráfico. El ícono con esta cruz o signo más se utiliza para los elementos de gráfico. Dice, agregue, quite o cambie elementos del gráfico, como el título, la leyenda, las líneas de división y las etiquetas de datos. Miren, le hacemos un clic y entonces se va a abrir este menú con los cuales va a ver usted cuáles son las opciones que tiene este gráfico activadas. Las que ya están activas, pues, son los que tienen estos chequecitos en las casillas de verificación. Este tipo, al elegir el diseño aquel, no tenía el título, pero nosotros se lo podemos inclusive agregar aquí. Activamos esta casilla y entonces él nos va a activar el espacio, verdad, para que le podamos aquí poner ahí donde dice título del gráfico. Se borran esas letras y se le ponen. Entonces aquí tenemos los títulos de eje, verdad, eso si no los queremos, las etiquetas de datos. Y inclusive a los gráficos cuando se colocan en una hoja aparte donde no está la base de datos, ni tampoco están colocados en lo que es la tabla dinámica, verdad, únicamente se colocan aparte como objetos, tiene esta opción en la cual puede agregar la tabla de datos. El gráfico, pues, se volvió, verdad, las barras se volvieron un poco más pequeñas. Aquí lo que tendría que hacer es hacerlo mucho más grande para que podamos ver siempre lo que son las barras. Pero siempre va a reducir el tamaño porque dentro de ese mismo espacio se va a incluir lo que es la tabla de datos, verdad. En ella, pues, se van a mostrar los datos mucho más exactos y también se van a cambiar cuando hagamos los filtros dentro de ese gráfico. El segundo ícono que se muestra es el ícono para personalizar. Dice establezca un esquema de color y estilo para su gráfico. Miren, estos son los mismos diseños. Están los estilos y aquí están los colores. Estos son los mismos íconos que encontramos en lo que es la pestaña diseño. Aquí venimos a elegir de nuevo, verdad, uno de esos estilos ya rápidos. Nos queda pendiente trabajar lo que es la pestaña formato a donde venimos a personalizar cada uno de los aspectos del gráfico, pero, pues, de manera individual, verdad. Aquí personalizamos lo que es la forma, este rectángulo en donde se encuentra el gráfico lo reconoce como una forma. Entonces, aquí le podemos dar color. Este tipo de negros es mucho más fuerte, verdad, que el otro que tenía bastante válido. Y aquí, pues, trabajamos, verdad, los rellenos, estilos de fondo, el fondo, formato. Miren, mañana vamos a trabajar agregándole imágenes de fondo, imágenes en línea, mover el gráfico. Y me quedo pendiente mover la tabla dinámica. Dice las opciones de gráfico, miren, a través del menú contextual del clic derecho sobre el gráfico, tenemos muchos de los íconos que encontramos en esas pestañas, como cambiar, guardarlo como plantilla, seleccionarlo, moverlo, editar. Y el formato del área del gráfico. Ya es este panel a donde venimos a trabajar el relleno y aquí están las opciones para colocarle relleno sólido. Y aquí venimos a buscar ya lo que son imágenes, imágenes en línea para darle como fondo, verdad. Aquí se fue, se seleccionó ya un relleno a las texturas antiguas de que Office tenía disponible, verdad. Para siempre están ahí, relleno sólido o simplemente sin relleno. Y posteriormente, pues venimos a personalizar cada una de estas barras, lo que son las líneas, los colores de estas líneas. Entonces hoy hemos visto, verdad, más que todo lo que es la apariencia, el filtro y lo que es la apariencia del gráfico. Nos falta hacer otros estilos de gráfico. Hoy solo hice uno, verdad, para aprovechar de mostrarles todas estas pestañas y estas formas de personalizar el gráfico. El día de mañana, pues vamos a trabajar en más estilos de gráfico, ya que ya no tenemos el examen final, verdad, que nos ocupó alrededor de 15 minutos. El día de mañana ya solo tenemos en la plataforma, quiero ver, el laboratorio. Si ustedes pueden avanzar ya con el laboratorio 3 de la cuarta sección. Este solo tiene cuatro preguntas, verdad, entonces también ustedes pueden ahí ya resolverlo para que desde ahora les quede completa toda su información. Así es que muchísimas gracias, verdad, y gracias a Dios no tuvimos problemas con la luz, verdad. Bueno, ya paró la lluvia, no tuvimos problemas con que se nos fuera la luz o se nos fuera el internet. Creo que ustedes tampoco porque la mayoría se mantuvo conectado, verdad. Así es que gracias por su tiempo, verdad. Nos vemos el día de mañana, nos conectamos de nuevo a las 8 de la noche para continuar trabajando con los gráficos dinámicos y es la última clase. Así es que que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, bendiciones para cada uno. Gracias igualmente y nos conectamos de nuevo mañana. Gracias. 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 Gracias.